Un mensaje para las chivas rayadas del Guadalajara, no te presentes a los clásicos, no te presentes a los clásicos, te van a destrozar, América en tres partidos te va a meter 15 goles, 15 goles de a 5 por partido y ¿sabes qué? Te burlabas de los chicotazos y bien te burlabas, digo fueron contra Guillermo Ochoa, ahora los chicotazos van a ser contra ti, los chicotazos, los latigazos, la humillación, América, América te va a dar con todo, no te presentes chivas, es lo mejor y lo más inteligente que vas a hacer por primera vez en tu historia. El América una vez más demostró que es el máximo ganador de Liga Copa y CONCACAF y es el favorito.